Y sabiendo que nuestro intestino se comporta como un cerebro, pues entender también pues por qué nos afectan tanto las emociones positivas y negativas, ¿verdad? ¿Qué es lo que experimentamos cuando hay una emoción negativa muy fuerte? Un coraje, un disgusto, también lo reflejamos inmediatamente, ¿verdad? La sensación de embaramiento, de distensión, viene como consecuencia de esa reacción neurológica que se produce en nuestro intestino. Se sabe que la producción de una hormona que antes, un neurotransmisor que antes se producía exclusivamente en el cerebro, ahora se sabe que se produce con mayor cantidad en nuestro intestino. Se le conoce como la neurohormona o el neuropéptido de la felicidad, del bienestar, que es la serotonina, ¿verdad? Entonces nuestro intestino estando en una condición funcional adecuada, ¿verdad? Está generando una buena cantidad de neuropéptidos o sustancias que hacen una función de hormona. Hormona en griego, recordemos, significa yo estimulo. Sustancias que se producen a través de nuestras células para hacer una comunicación total en el organismo. Entonces el intestino en verdad cumple una función de inteligencia muy importante. Entonces hay que darle más valor a lo que significa, desde el punto de vista funcional, mantener un intestino saludable. Y para esto insisto, el tener un recurso tan importante como el consumir un nutriente que reúne todos los elementos vitales y hemos dicho elementos vitales esenciales. Ácidos grasos esenciales, carbohidratos esenciales, aminoácidos, vitaminas, minerales, microelementos, coenzimas. En fin, es una gran cantidad de nutrientes vitales que tenemos a través de las algas zafa. Y esto es una garantía también para lograr ese equilibrio en nuestro intestino. No solamente alcalinizar nuestro organismo, sino también lograr que se tenga esa población de bacterias suficientes que generan una respuesta orgánica que nos ayuda precisamente a ese bienestar.